Instructivo de postulación a vacantes para docentes o postulantes a la docencia. Seguí atentamente las instrucciones. Lo vas a poder hacer fácil. 1. Ingreso. Lo haces a través del portal Único Docente en el link edutix.neuquen.edu.ar. Si no estás registrade, deberás hacerlo siguiendo las instrucciones del tutorial que se encuentra en la misma página. 2. Asambleas. Seleccionás la opción Asambleas Online y verás todos los cargos y horas vacantes publicados. Buscás las que te interesen utilizando los distintos filtros y podrás visualizar los detalles de cada cargo u hora. 3. Inscripción. Si te encontrás en el listado generado para esa vacante, te aparecerá la opción para inscribirte. En caso de no estar en el listado, te aparecerá un botón para que te inscribas fuera de listado. 4. Confirmación. Al presionar cualquier botón de inscripción, te aparecerá un formulario de confirmación. Luego, vuelve a la pantalla general de cargos y vacantes y te avisará que estás inscripte a la vacante y automáticamente te enviarán un mail con los datos de la misma. 5. Listado. Al ingresar a cada uno de los detalles de las publicaciones, tendrás disponible un botón donde podrás ver quiénes se inscribieron hasta el momento. En este listado, se incluirán todos los postulantes inscriptes hasta el momento, con el puntaje en la junta respectiva. Seguimos trabajando para garantizar que cada estudiante tenga docente y para que cada docente tenga trabajo. Aten Capital.